Cuando tú estás cerca, todo cambia de color Se detiene el tiempo, siento que late el corazón Tus ojos me hipnotizan, me pierdo en tu mirar Contigo a mi lado no hay nada que temer Tus besos son magia, me llevan más allá en tus brazos Me pierdo, no quiero despertar Eres mi refugio, mi razón para soñar Juntos escribimos nuestra historia sin final Tú eres mi sol y mi luna, mi día y mi noche En tus brazos encuentro todo lo que me hace falta Cuando estoy contigo, siento que el mundo ha dejado de girar Eres mi vida entera, un sueño hecho realidad Tus besos son magia Press llevan más allá. En tus brazos me pierdo, no quiero despertar. Eres mi refugio. Mi razón pa. Jumirazompa. Juntos escribimos nuestra historia sin final.